Cuba Información Tenemos el placer y el verdadero honor de recibir, de conversar con la diputada venezolana Ana Elisa Osorio, bienvenida Gracias, de verdad que muy contenta de estar aquí en Bilbao y poder conversar sobre la situación de Venezuela un poco para desmontar toda la campaña mediática que ha habido contra nuestro proceso bolivariano Ana Elisa Osorio fue ministra de Ambiente en el gabinete del presidente Hugo Chávez perteneció a la dirección nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela el PSUV, fue vicepresidenta del Parlatino del Parlamento Latinoamericano actualmente es diputada por Venezuela precisamente en el Parlatino y bueno, pues le damos desde luego las gracias por acudir a nuestra cita en Cuba Información muchas personas en el mundo conocen el rostro la voz, la palabra de Ana Elisa Osorio por un gran documental La Revolución no será transmitida un documental irlandés que narraba que dio a conocer al mundo la verdad de lo que ocurrió en los días 11 y 12 de abril del año 2002 cuando se intentó romper el orden constitucional venezolano el intento de golpe de Estado y el secuestro del presidente Hugo Chávez Ana Elisa, cree usted que actualmente Venezuela vive como en aquel momento también un intento de golpe de Estado con otras formas, con otros métodos Sí, fíjate nosotros podemos decir que hemos sido un proceso revolucionario asediado por 15 años que ha tenido picos de agudización un pico importante fue el 2002 en abril donde efectivamente secuestran al presidente Chávez y se rompió el orden constitucional asumió un dictador nombró sus ministros pero ya duró 48 horas todo eso al 13 de abril estábamos retomando Miraflores y después en el mismo 2002 o sea a finales de año hubo todo un intento de parar la industria petrolera de hecho la pararon paralizando el transporte marítimo entonces eso fue un paro petrolero que duró casi dos meses que fue muy duro para nosotros porque realmente nuestro ingreso fundamental es el petróleo impedía que saliera el petróleo y nosotros tuviéramos las desvistas correspondientes sin embargo el gobierno se mantuvo y siempre digo que siempre hubo un asedio porque del presidente Chávez se dijo todo lo que se le pudo ocurrir desde ahí incluso insultos racistas al principio porque era un hombre como decían ni siquiera mestizo era zambo era una mezcla de negro indio y bueno lo ponían como un mono o sea fue terrible muy insultante sin embargo el presidente Chávez nunca para los que dicen que no hubo libertad de expresión ahí mi primera demostración que nadie tuvo ninguna sanción nunca por esos insultos que se sabía quién los hacían porque además eran públicos y notorios y nosotros posteriormente el año pasado fue un momento también difícil sobre todo por las fugas de divisas que tuvimos que ha provocado una inflación importante cierto grado de desabastecimiento ha habido un desabastecimiento que podríamos decir programado porque los empresarios están están involucrados este mantienen las cosas en depósito para no sacarlas a la venta o las divisas las han usado para inyectar el mercado negro y entonces producir mayor inflación y entonces una una unos precios del dólar que no tiene nada que ver con la realidad sobre los 200 bolívares y cuando han recibido dólares presidenciales o a 6.30 o a 11.30 11.30 12 y y eso es una situación bastante complicada que el gobierno ha empezado a tomar medidas más más fuertes para para evitar el desabastecimiento entonces ahora hay muchos productos que se abastecen programadamente o sea tienes un cupo por mes por semana para evitar también que un sector de la población se dedicó a lo que hemos llamado el bachaqueo que es compran abultadas para revender o fuera o detrás de la frontera en Colombia o en los barrios a precios exorbitantes entonces mucha gente mucha gente por no salir a hacer una cola y para comprar un producto prefiere comprarlo a 5 veces de precio entonces esta situación yo diría que está en proceso de normalizarse con los controles que se han venido haciendo en realidad afortunadamente nosotros hemos logrado que la población tenga ingresos generalmente que son suficientes por ejemplo para la alimentación la salud es gratuita y están garantizadas la cesta básica de los productos fundamentales a precios subsidiados estamos hablando de leche de granos de harina de maíz arroz aceite detergente de manera que garantizar una cesta básica que aunque solamente tuvieses el salario mínimo pueden cubrirla pero sin embargo nos ha preocupado la inflación de lo que ha venido este año y se están haciendo también medidas para para controlar en todo caso eso nosotros lo vemos enmarcado en una guerra planificada porque bueno por supuesto al imperio norteamericano no le conviene que que Venezuela siga manteniendo un modelo que impulsa el socialismo yo estoy yo siempre digo que nosotros no estamos en socialismo que este es un proceso de transición que para avanzar este socialismo es fundamental diversificar nuestra economía tener la debilidad solamente depender del petróleo es una enorme debilidad y tenemos que hacer esfuerzos para diversificar nuestra economía para una industrialización del país y tener mayor autonomía en los productos del consumo masivo eso eso es algo que hemos venido corrigiendo pero efectivamente tiene que haber un esfuerzo muy importante para lograr la industrialización del país pero por otra parte esta situación actual con el decreto con la orden ejecutiva del presidente Barack Hussein Obama nosotros decimos que de alguna manera nos ha hecho un favor porque ha logrado cohesionar el pueblo venezolano nuestra política ha sido muy polarizada por la propuesta del presidente Chávez que bueno por un lado puso al pueblo a la mayor medida del pueblo y por otro lado digamos a las clases más privilegiadas sin embargo eso ha tenido sus vaivenes incluso la muerte del presidente Chávez fue un golpe muy fuerte para todos los venezolanos y a veces se comete el error de comparar al presidente Maduro con el presidente Chávez Chávez fue Chávez y difícilmente nadie lo puede sustituir por lo menos en el corto plazo Maduro ha hecho esfuerzos muy importantes y yo diría que ha sido respetuoso con los lineamientos que dejó el comandante Hugo Chávez frío sin embargo él ha trabajado digamos por resolver muchos estos problemas sin embargo la la campaña que se ha ejercido desde afuera y con los cómplices internos ha socavado un poco incluso la moral de algunos sectores populares por ejemplo eso de impulsar la compra masiva de productos para revenderlos a precios es algo que incluso no es solidario con sus propios hermanos por eso yo pienso que combatir el bachaqueo no solamente es para garantizar el mejor abastecimiento sino también para restituir la moralidad porque es triste que el mismo pueblo se preste a explotar a los hermanos la campaña internacional ha sido muy fuerte por ejemplo uno se da cuenta por ejemplo que uno oye los medios de comunicación masivos por ejemplo que en España y en cualquier otro país es igual se habla mucho de Venezuela para decir cosas que no son ciertas para malponer por ejemplo para hablar de los presos políticos que tenemos que no tenemos presos políticos digo yo siempre tenemos políticos presos porque tan sancionados porque fueron contra la ley fueron tratando de montar un proceso de desestabilización demostrado no es que se nos ocurra sino que demostrado con complicidades militares externas con aviones incluso con planes para bombardear la casa de gobierno Miraflores o sea eso en cualquier parte del mundo es castigado entonces lo que sí puedo garantizar que en mi país no hay no hay tortura no hay maltrato el señor Antonio Leesma fue tratado decentemente no fue no fue ni siquiera esposado él salió levantando los brazos saludando a la gente mucha gente ha podido ver el video cuando él salió también la entrevista que le hizo una fiscal donde él decía que no que no que había sido maltratado entonces pero la media internacional muchas veces se posiciona en las otras versiones entonces por eso es importante poder explicar las cosas que pasan en Venezuela para aclarar que este decreto Obama que nos declara como una amenaza para la seguridad en Estados Unidos es realmente una ridiculez una ridiculez que un país que no tiene una potencia militar que no tiene armas nucleares ni vamos a tener nunca que que es pequeño comparado con el mostro de los Estados Unidos bueno definitivamente no no es posible que seamos una amenaza por eso se abrió esta campaña Venezuela no es una amenaza es una esperanza y cuando digo una esperanza incluso es más que una esperanza porque realmente el proceso bolivariano ha marcado la pauta en nuestra América donde procesos progresistas progresos comprometidos con los pueblos han venido tomando poder como en Ecuador como en Nicaragua como en Bolivia incluso con la amistad y los avances que había incluso en Brasil y en Argentina donde hoy en día tenemos procesos de integración que sin ninguna duda fueron propiciados por el comandante Ucha de Frías realmente Chávez y Fidel avanzaron con la con la creación del ALBA como una alternativa al ALCA a la cual este derrotamos y después del ALBA ha venido UNASUR ha venido la CELAC y ellos estos dos estrategas digamos mundiales han logrado procesos de integración muy distintos por ejemplo a la Unión Europea o sea un proceso de integración donde priva la solidaridad la cooperación y no solamente los intereses comerciales entonces para eso son procesos muy importantes que han calado en la población que la población conoce y que han ido más de allá de nuestras fronteras analiza usted fue ministra de ambiente con el presidente Chávez como valora la creación reciente en su país del ministerio del poder popular para vivienda hábitat y ecosocialismo fíjate hay unas noticias más nuevas que eso porque tenemos el ministerio del ambiente y los recursos naturales primero después fue el ministerio del ambiente cuando yo me tocó y después recientemente el presidente Maduro había unificado dos ministerios el de vivienda y el de el de ambiente como llamándolo ecosocialismo para mí eso causó mucha preocupación no estuve de acuerdo porque el ministerio del vivienda es un ministerio constructor es un ministerio que tiene que estar regulado entonces es difícil que lo regule una instancia que está subordinada al ministro del vivienda finalmente en la práctica era así afortunadamente bueno hicimos varias críticas lo expresamos públicamente no solamente yo sino todos los movimientos ambientalistas de la derecha y de la izquierda y un día antes de yo venirme creo que fue el 25 o 26 de marzo el presidente Maduro anunció la creación del ministerio de ecosocialismo y agua y vivienda volvió a quedar como este y de agua no es nuevo porque el tema del agua siempre lo manejó el ministerio del ambiente yo hubiese dicho que ya que se lo habían dividido que agua se hubiera quedado con vivienda porque también es una parte constructora pero volvimos al estatus anterior ahora con una visión mucho más amplia porque ahora se habla de ecosocialismo nosotros el presidente Chávez siempre decía que nuestra revolución tenía que ser ecológica feminista y bolivariana entonces o mejor dicho bolivariana ambientalista y feminista de manera que son componentes que tienen que ir a contribuir a perfilar como es este socialismo del siglo XXI analiza usted ha ejercido la crítica interna constructiva dentro del PSU del Partido Socialista Unido de Venezuela bueno leía algunas de las entrevistas recientes que daba y en una de ellas afirmaba que bueno además del gran enemigo histórico del proceso que es el imperialismo también existen enemigos internos como puede ser la propia corrupción si yo creo que el tema de la corrupción es un mal universal es un mal que lamentablemente está como unido a muchos procesos y que pienso que nadie está exento y por eso tenemos que estar siempre atentos atentos a evitarla por ejemplo nosotros hemos evitado y es algo que en algunos momentos ahorita se ha proliferado un poco el tema del nepotismo Chávez nunca tuvo gente su familia en el gobierno solamente a su hermano Adán Chávez pero era una excepción pero no era que era la hermana el cuñado la sobrina el primo en algunas regiones del país ha pasado un poco eso entonces hemos llamado la atención porque eso es un peligro y yo creo que el tema de la corrupción es un tema que siempre tiene que estar presente para combatir por eso yo lo hago desde la lealtad pero de la lealtad de proteger mi propio proceso que hemos soñado y que yo nunca pensé que iba a tener la posibilidad de ver un proceso que avanzara hacia el socialismo porque después de unos gobiernos de la cuarta república eso no era era posible además la corrupción campaba ahora se extraña nosotros no hemos llegado a los grados de corrupción que hubo en el pasado pero efectivamente ha habido algunos casos y creo que es importante estar permanentemente tenerlo presente de hecho la asamblea nacional hizo una ley anticorrupción y en su momento no se aprobó entonces lo que estamos procurando es que esa ley anticorrupción se ponga se apruebe en la asamblea nacional para que sea ley de la república usted cree que existen algunas medidas que el gobierno todavía tiene medidas digamos valientes audaces drásticas que todavía el gobierno no ha tomado y debería tomar si yo no soy economista y a este me da no quiero ser tan audaz en opinar en las materias que no no conozco totalmente o sea no manejo totalmente pero el tema de los cambios hay que evaluarlo bien porque de los cambios de las tasas de cambio porque a veces pensamos que debemos unificar una tasa de cambio más más acorde a la realidad y garantizar que bueno a lo mejor sigue habiendo un mercado negro pero ya tú tienes una tasa de cambio que está más cerca de la realidad o sea hoy en día es absolutamente irreal tener un dólar a 6.30 por ejemplo o incluso a 12 entonces creo que esta es una evaluación pero que probablemente el gobierno le ha costado tomando la decisión pensando que va a ser muy impactante en la inflación sin embargo ahorita lo que marca la inflación es el dólar el dólar el dólar negro entonces ahí hay que hay que realmente tomar decisiones que a veces pueden ser pueden parecer duras pero que son como más transparentes y que que bueno puedan ponerles como las cosas en su sitio y dentro de esta guerra económica existirían también factores internos incluso de propios sectores corruptos que pudieran también colaborar con ella nosotros no tenemos un control sobre el comercio exterior esa es otra propuesta que se le ha hecho al presidente Maduro de que las divisas sean manejadas por el Estado porque el Estado produce las divisas no las produce no los producen los comerciantes ni los empresarios ni la burguesía porque tienen una burguesía realmente parásita no es una burguesía que produzca y pueda exportar tenga sus propias divisas no, no la burguesía quiere que el Estado le asciende los 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 dólares que eso no se va a poder cambiar por mucho tiempo hasta que nosotros no diversifiquemos la economía pero sí podemos debíamos poder controlar dónde los vende cómo los o sea a qué precios compra porque creo que Ecuador ha avanzado un poco en eso entonces eso de tener un control sobre el sobre el sobre el dólar es importante porque lo triste es que seguramente muchos muchos empresarios compran mercancía a sus precios de 6.30 o al dólar de 6.30 o de 12 pero después te venden al dólar al dólar paralelo a lo que llamamos el dólar today entonces eso es entonces lo que estamos procurando es que mucha gente se está enriqueciendo a costa de ese tipo de cambio hablemos de la esto es un tema muy controversial pero yo creo que hay que manejarlo de una manera que efectivamente pudiéramos corregir en Cuba Información hacemos un trabajo precisamente de desmontaje de las mentiras acerca de Cuba pero yo creo que la guerra mediática que vive Venezuela en estos últimos años es superior multiplica a todos los ataques mediáticos contra Cuba yo diría que en casi 50 años ¿por qué se da esta circunstancia? bueno digamos que Cuba para mí el gran valor de Cuba fue el faro que se mantuvo encendido a pesar del bloqueo y para los que nos formamos en la izquierda siempre digamos era bueno ese faro que era muy importante mantenerlo encendido y por supuesto la presencia de Fidel como el gigante de nuestra América fue muy importante ahora cuando llega el presidente Hugo Chávez que por cierto a mi modo de ver tuvo una enorme influencia por parte de Fidel y por eso fuimos afortunados porque Fidel acogió a Chávez yo diría como un hijo y Chávez acogió a Fidel como un padre o sea su padre político y bueno Fidel y Chávez a pesar de bueno de toda esa influencia que pudo tener Fidel no copió el modelo cubano simplemente él tuvo una evolución que cuando cuando llegó al poder no hablaba de socialismo o sea hablaba era el nacionalismo la independencia la soberanía porque era un bolivariano era humanista y tenía la convicción de que teníamos que sacar al pueblo de la pobreza pero llegó a hablar de socialismo en el 2005 ya estaba seis años en el poder de manera y el antiimperialismo en el 2004 de manera que a mi modo de ver el presidente Chávez tuvo una evolución muy rápida extraordinaria y eso contribuyó bueno a que él tomara medidas que tendieran a la conformación de socialismo pero también llegó a tener la conciencia de que la economía tenía que diversificarse ahora ¿qué es lo que ha pasado? ya Cuba ya digamos sobrevivió y yo creo que el imperio se dio cuenta que no fue posible para ellos derrotar a Cuba el presidente Obama mismo lo reconoció o sea el bloqueo fracasó entonces ¿para qué vamos a seguir bloqueando? algo así entonces ¿pero qué pasa con Venezuela? Venezuela se instaló pero además de a partir de nuestro país y del propio Chávez Chávez tuvo la conciencia de la integración entonces él tomó el pensamiento de Bolívar el Congreso Anfitriónico de Panamá todo esto de la integración y bueno lo primero fue el ALBA cuando cuando derrotamos al ALCA puede ser nosotros el presidente va y derrota al ALCA cuando incluso los negociadores no estaban preparados para decirle no al ALCA y el propio Chávez dijo no este no es el camino entonces entonces eso fue un momento muy importante de inflexión de cambio de rumbo y yo estoy convencida que por supuesto el imperio vio en nosotros una amenaza muy grande como la verá también en Ecuador y en Bolivia pasa que en este momento claro en un momento crítico porque perdemos a nuestro líder bueno se aprovecha la circunstancia bueno para darnos más duro pues para decir con esto nos destierran ahora para nosotros quedó muy sembrado la figura de Chávez y nos sentimos el pueblo venezolano el pueblo cuando digo la mayoría del pueblo porque más de la mitad fue chavista o es chavista entiende que ese 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 norte que nos dejó mercado Chávez tenemos la obligación de seguirlo construyendo entonces por eso tenemos que seguir empujando esto y fíjate que con la el decreto de Obama nosotros ha logrado que la población todas las chavistas se han se han unificado por ejemplo para recoger la firma pero incluso sectores de la oposición que también incluso dentro del parlamento han han declarado que van a firmar porque no porque son antiperealistas digamos así algunos sociodemócratas son antiperealistas pero y eso es muy importante porque eso y eso no es lo mismo digamos invadir un país donde hay una población que quieren que saque cambiar el gobierno como uno que va que quiere defender a su gobierno y también no es lo mismo que estar aislado que estar en un ambiente donde estamos rodeados digamos de amigos como Cuba Nicaragua El Salvador Bolivia Ecuador el mismo Brasil los rusos y los chinos que también es muy importante Chávez tuvo la visión digamos de establecer unas relaciones internacionales e irlas consolidando no regalando petróleo porque eso es lo que alguna gente cree no regalando petróleo creo Petro Caribe como una manera solidaria de apoyar a los pueblos más pequeños y más pobres como Dominica San Vicente y las Granadinas o sea islitas del Caribe a la que les vendemos petróleo al precio que marca el mercado pero en condiciones de de solidaridad o sea una parte de cash después una cuota al año después otra a los 5 años y algunas demoran hasta 10 años o sea de manera que que ese ese compromiso con Petro Caribe también nos permitió tener unas alianzas importantes en el Caribe de amistad de solidaridad pero este como digo nosotros siempre decimos nunca hemos regalado el petróleo siempre lo que pasa que creemos en la solidaridad y creemos en la cooperación bueno pues hemos conversado ha sido un verdadero placer conversar con Ana Elisa Osorio diputada venezolana del parlatino del parlamento latinoamericano muchísimas gracias por su visita y por sus palabras muchísimas gracias que hubo información y fue un placer también compartir con ustedes y y y y y Amén.